Seguimos en resumen ejecutivo para contarles que el sacerdote Mariano Puga, conocido por su labor en las poblaciones del país y por su defensa a los derechos humanos durante la dictadura, también asistirá a este acto ecuménico en Punta Peuco, donde, como veíamos recién, algunos de los reos condenados por delitos de lesa humanidad pedirían perdón. Vamos a conversar precisamente con el sacerdote Mariano Puga. Muy buenas tardes, gracias por recibir a CNN Chile. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo surge la idea? ¿Quién lo invita a usted a participar en este acto? Daniel, yo quisiera, antes que me preguntara eso, partir de una anécdota de este lugar, que da el contexto en que estoy respondiendo a la pregunta que tú me estás haciendo. El año 74 fui llevado, sacado de la casa a patadas y llevado a la Villa Grimaldi. En la Villa Grimaldi me tocó vivir lo que vivíamos, los 5.000 que pasamos por ahí y los 500 que mataron ahí. Después de la Villa Grimaldi, tuve una conversa con el general Pinochet, en la Torre de Portales, Diego Portales, y ahí me expulsó de Chile y me fui a vivir a la barria de Lima. A la vuelta de Lima me preguntó, Mariano, ¿cómo le fue? Yo le dije, mal para usted y bien para la iglesia y bien para los derechos humanos. Y me preguntó, ¿y por qué eso? Yo le dije, mi general, porque usted se dice cristiano, católico, y resulta que Cristo nos dice, a esos que fueron torturados, es a mí y Cristo que torturaron. A esos que son detenidos, desaparecidos hasta el día de hoy, es a Cristo el detenido, desaparecido hasta el día de hoy. A esos exiliados, a esos atropellados en sus derechos, es a Cristo. Y yo prefiero que me traigan 10 veces más donde usted, a que Cristo me diga, porque no defendiste y no fuiste vos mía en defensa de la vida, en el amor a las demás personas, yo no te defenderé ante mi Padre. El que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Creo que es el fundamento creyente de todo lo que ha sido, no solo mi actitud, sino que la actitud de cientos de hermanos y hermanas, cristianos y no cristianos, en la historia de estos últimos 40 años de Chile. Y usted mantuvo siempre esa línea de defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por eso, y hecho ya el contexto, la pregunta es, ¿cómo llega usted a participar en el acto que se va a realizar el día viernes? Yo fui convidado, fui convidado, yo no formo parte del equipo de hermanos pastores que están yendo allá, yo fui convidado por ellos a participar en esta celebración navideña, en que me han contado, yo no sabía de esto, en que me han contado que va a haber un, le dan un sentido, un grupo de ellos va a pedir perdón por su historia, su culpa en esta situación histórica que hemos vivido en Chile. ¿Y su presencia, por lo tanto, estaba antes de que usted supiera que iba a haber esta petición de perdón? O sea, si no hubiera esta petición de perdón, ¿usted de todas formas asistiría a esta ceremonia? Yo creo que cualquiera, en mi instituto de creyente, discípulo de Jesús, cualquier espacio que puede abrir en el camino que se ha ido haciendo en Chile, de verdad, de justicia, de reparación, de reconocimiento de los propios delitos y para poder tener derecho al perdón, cualquier espacio que se abra por pequeño, creo que cualquiera persona que quiere un futuro distinto, tiene que estar ahí para sanear el corazón de Chile, porque en esto estamos muy lejos de tener un corazón saneado. Seguimos siendo un Chile de guetos, un Chile de venganza, un Chile de silencios cómplices. Y yo creo que los cristianos, justamente, te quiero leer un poco lo que estamos leyendo en estos días, en los Salmos, dice esto, que este niño que va a venir a reinar, dice, juzgará con justicia a los pobres y defenderá la causa de los desamparados que no tienen quien los proteja. Este es el espacio de la iglesia de Jesús. A eso viene Jesús. A establecer la justicia, la verdad y la fraternidad entre los hombres. Y cuando usted dice, por ejemplo, que aquí ha habido silencios cómplices, ¿incluye el hecho de que no se haya entregado información por parte de quienes la tienen acerca del destino de los detenidos desaparecidos? Esas eran las cosas que en los interrogatorios yo les preguntaba a los interrogadores, ¿y ustedes son cristianos? ¿Y ustedes saben lo que se está haciendo en este país? Entonces, los interpelados ya estaban amarrados y vendados. Entonces, de esto, algunos reaccionaban bien y otros reaccionaban, aquí los que estamos interrogando somos nosotros. Esta es la pregunta, es la pregunta. Es la pregunta de los dos ladrones que estaban frente a Cristo. Uno le dice, si tú eres el hijo de Dios, bájanos y bájate de la cruz. Y el otro lo corrige y le dice, oye, nosotros somos conscientes del mal que hemos cometido y estamos pagando por nuestras culpas. Este no ha hecho nada malo. Y después se vuelve a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y con ese solo gesto, Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo. Estas dos actitudes son las que tenemos y las que estamos pendientes de los que han sido responsables de un sistema político que atropelló sistemáticamente los derechos humanos. Mientras no se dé eso, aquí no va a haber paz. ¿Usted estaría de acuerdo con que algunas de estas personas, por ejemplo, las que tengan más de cierta edad o las que tengan enfermedades graves, sean excarceladas, salgan de Punta Peuco? Bueno, a mí me tocó como párrogo de la legua, varias, normalmente la clientela de la legua eran 30, 40 personas detenidas. Muchos de ellos fallecieron, pasaron por el hospital de la legua y hacíamos los funerales en la legua. Yo creo que ese es un gesto de humanidad. Si eso se aplica por ley para todo el mundo que pueda ir a su casa a morir, bien, pero que sea una ley que valga para todo el mundo, que no haya privilegiado en eso. ¿Y usted cree en la sinceridad de este perdón que se va a pedir por algunos de ellos el viernes? ¿No cree que puede haber una intención de buscar precisamente beneficios con esta petición de perdón que llegue en un momento en que hay un debate acerca del tema en Chile? Yo no quiero ser, el señor dice, que hay que ser astuto como serpiente y manso como paloma. Yo pienso, y por lo que me da, las reacciones que he tenido de amigos que ven absolutamente negativos que yo haya aceptado el solo hecho de ir. Otro que ven con un cierto con elementos positivos que yo haya aceptado compartir. Yo creo que hay interpretaciones que todos podemos hacer. Pero ¿quién sabe lo que pasa en el corazón de la gente? No me quiero meter en eso. Es previsible, porque se han mantado silencios, cómplices, durante tanto tiempo. Si mantienen información durante tanto tiempo y no han querido darla. Si hay crímenes atroces en que todos sabemos quiénes están implicados y tampoco se dan. Es previsible lo que usted me está preguntando. Pero nosotros vemos la apariencia y el ladrón bueno, tal vez nosotros lo habríamos condenado igual que el otro. Y el corazón del ser humano es posible de todos. Como decía en un campo de concentración Nassim, decía, por aquí pasaron miles de hombres que creyeron y dieron su vida por una humanidad nueva. Y decía más abajo, por acá pasaron miles de hombres que mataban y asesinaban a los que buscaban una nueva humanidad. ¿Cuáles son esos? Sacerdote Mariano Puga, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CERN Chile. Muy buenas noches. Muchas gracias.